Nació con sangre de jefe, por herencia de su padre, se sabe desde que maneje, desde que estaba empañada, por eso ahora Vicente, es que paso de los grandes. Los hechos lo dicen todo, en síntesis no hay detalles, es hijo del MZ, su historia ya se la sabe, es hombre que se respeta, no más con decir su clave. Su madre le dio la vida, su padre le dio el poder, sus hermanos el respeto y la protección la ley. El tiempo le dio experiencia, la vida una gran mujer, su gente le dio el apoyo. Nació con sangre de jefe, por herido. Nació con sangre de jefe, por herido. Y de andar en el negocio, por ahí dicen los que saben. Música ¡Gracias! Así es que vamos a darle Ya lo dijo el general Yo soy Vicente Zambada Y que viva Culiacán